Creo que me voy a escribir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé, no, pero es que es una sola. No, no es la misma, Montse. Por eso debo aprender. ¿Quieres tomar fotos a todas las fotos? Cosa que podemos imitar. ¿Fotos? ¿Qué video? ¿Estás grabando? ¡Estás grabando, mira! Pero ellos se agarran desde la nuca. Así para atrás. Pero es. Lettering. No. Joseti. Lettering. Doctor Lacra. Ah, el doctor Lacra. Sí, el de los. Ya, hoy día fuimos al museo. Es la continuación del... Ya, hoy día que día fue que ya fue eso. Estamos en la clase de Klaus. Hoy día es 29. El prometido de Ian. Hoy día es 29. Hoy día es 29. Hoy día es 29. Hoy día es 29. ¿Eres? Hola, soy... Alessandra. Hola, soy... Heredia. Hola, soy Jimena. No, no, mismo hay Carly. Ella es mi amiga. Hola, soy Carly. Hola, soy Sam. Hola, me paré la cara. Mentira. Mentira. Ella es Heredia. Está disponible. Este... ¿Cuál es tu número? Aparece que aparezca. Ajá. Va a aparecer acá. Solo para contacto. Tengo una foto de alguien. Ya. Bueno, ella es Arián y también está disponible. No, no, no. Sí, también está disponible. Y yo soy Jimena y también. Baila muy bonito. Oye, Gemena. Estamos viendo una novela. Ya, amiga. Y Heredia se tiene que ir a donde su próximo cliente. Ya, déjame, déjame. Espera el video. Ya, el que la tira, el que la pone al centro desde ahora. Ya. Yo quiero un cuchillo. Ya, Gemena. ¿Tienes esto? No. Dice... Pero hace cuchillo, che. Ah, hace cuchillo, che. Creo que no. ¡Oh! 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 Ya, la lata. Dale a la lata. No, no, no. Deja la lata en lo de los gatos. Ahí sí le doy. Pon tu mano ahí. Apóyale en lo de los gatos. No te vas a dar cuenta. 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 Pero vacía no se va a clavar, ¿me entiendes? Porque el aire la va a botar. Sí. Y el golpe la va a botar. Y el golpe la va a botar. Pero vacía. Ah. Ya, claro, dale. Ya. Ándale, magia. Dale. Oye. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ay se quedó uno, se quedó, uno. ¡Oh no! ¡No se quedó esa. ¡No! ¡Oh, no lo he quedó esa! ¡Oh, no lo he quedó esa! Otra en post. ¡No! ¡Noo! ¡Nooo! No, 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 no No, no, no No, no No Oh No